Sin información, este sábado los elementos del Cuerpo de Bomberos de la Capital pues tuvieron una jornada bastante movida, esto debido a que durante la mañana de este día atendieron al menos un par de incendios registrados en colonias de la periferia de la capital. Estos siniestros al parecer habrían sido ocasionados. Mientras una docena de jóvenes pertenecientes al Grupo Serenidad y miembros de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro ayudaron a controlar el conato de incendio en la colonia Lomas del Refugio, al oriente de la ciudad. Elementos de bomberos de la estación 3 sofocaron las llamas que se propagaron en el arroyo de la colonia Herradura. Ambos percances fueron provocados. El conato de incendio fue controlado por su grupo, ¿cuál es su grupo amigo? Grupo Serenidad de Alcohólicos Anónimos de aquí de Santa Elena, perdón, de Lomas del Refugio, aquí los compañeros de aquí de la universidad. Pues respondieron inmediatamente, por aquí dimos el auxilio a los compañeros que ya lo habían controlado en su mayoría. Son civiles y por ahí nos estaban informando que ahí abajo, ahí donde están apoyando los compañeros, vieron evidencia de que fue provocado el incendio. En el video difundido a través de las redes sociales, las personas que ayudaron con picos y palas a sofocar las llamas en Lomas del Refugio, aseguraron que había sido provocado al encontrar una bolsa llena de ropa y contenedores de solventes. Y mientras elementos de la estación sur de bomberos arribaron al lugar, otro escuadrón perteneciente al oriente de la ciudad, sofocó las grandes llamas que alertaron a los colonos de la Herradura. Ahí, el teniente al mando informó que cinco puntos del arroyo fueron afectados, motivo por el que se aseguró podría tratarse de una acción provocada. Llevando aquí al lugar encontramos cinco diferentes puntos, probablemente haya sido provocado por alguien que anda haciendo maldades. Asimismo, pidió prudencia por parte de la ciudadanía, pues una tragedia podría surgir si no se actúa de forma oportuna. Por tal motivo, se pide no arrojar basura a los arroyos y menos encender fuego dentro de ellos. Con imágenes de Antonio Marines, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte.